... Siempre que alguien habla bien de su tierra, tengo la sensación de que espera que le paguen por ello. Yo tengo la fortuna de haber nacido en este trozo del mundo que se llama Andalucía, por muchísimas cosas, por la historia, por el talento, por los poetas, por la creación y todo eso que sabemos. Pero creo que ese agradecimiento, los que hemos nacido aquí, los que creemos Andalucía, tendríamos que devolverlo haciendo que Andalucía crezca en paralelo con toda esa historia, ese talento, esos monumentos, ese atractivo, en un desarrollo social y también en un desarrollo económico. Por eso, la imagen que me gustaría proyectar de Andalucía es esas ganas de poner Andalucía en el mundo con toda su fuerza, con toda su grandeza, pero también sin tanta necesidad.